Artur Melo llegó al Barcelona en 2018 con la promesa de convertirse en el futbolista que renacería a la época dorada de Xavi Hernández. Lamentablemente el joven brasileño nunca pudo ganarse un lugar en la alineación titular. En dos años como Blaugrana disputó 72 partidos, en los cuales registró apenas 4 goles y 6 asistencias, números que dejan mucho que desear comparado con el sitio que se pensó podría ocupar. Ernesto Valverde y Jique Setién fueron los técnicos encargados de guiar la carrera del centrocampista, sin embargo parece que fue imposible su integración total al ADN Cule, por lo que Josep María Bartomeu no dudó y negoció un polémico movimiento con la Juventus. El ex de gremio pasará a las filas del conjunto de Turín a cambio de 10 millones de euros, más el ya veterano Miralem Pjanic, sumándolo a la larga lista de jugadores eclipsados en la gestión del presidente Blaugrana. Es por eso que en once inicial decidimos traerte jugadores arruinados por el Barcelona en la era Bartomeu. Número 5, Ousmane Dembélé, fichó por el Barcelona en 2017, con el cartel de ser una de las joyas, con más proyección a futuro en el Borussia Dortmund, dejó claro su potencial y calidad, por lo que se esperaba que en el Camp Nou explotara como una realidad que hiciera olvidar el talento de Neymar. La directiva desembolsó por él 125 millones de euros, cifra que desde el inicio estuvo en el ojo del huracán, pues ya se hablaba de los constantes problemas físicos del francés. Desde que aterrizó en Cataluña, registra 10 lesiones, la última de ellas, una ruptura del tendón proximal del bíceps femoral de su muslo derecho, malestar que lo tiene fuera de las canchas desde el 3 de febrero. Además, no ha podido escapar de la polémica por ser catalogado como un jugador que cae en constantes indisciplinas, ya que en diferentes momentos se ha ausentado o ha reportado tarde a los entrenamientos culés. Situación que provoca que se dude de su profesionalismo y que atrase sus procesos de recuperación. En total, en tres temporadas, el extremo registra 74 partidos, en los que solo ha marcado 19 goles y ha dado 17 asistencias. Resultados pobres, comparados con la expectativa que generó su transferencia, misma que también ha evidenciado la poca planificación financiera de Bartomeu, pues a pesar de los pocos méritos en el campo, es uno de los mejores pagados de la plantilla. Y según Bleacher Report, se espera que en el próximo mercado de verano reciban ofertas por sus servicios o lo incluyan como moneda de cambio, movimiento que no reportaría ningún progreso en su inversión. Número 4. Poco y nada duró el sueño de Malcom Felipe Silva de Oliveira. En Barcelona, cuando aterrizó en Cataluña en julio del 2018, hubo algunos valientes que se atrevieron a afirmar que la joven promesa brasileña se convertiría en una especie de nuevo Samuel Eto'o. Lamentablemente, todo eso quedó solo en el terreno de la ilusión. Ernesto Valverde nunca le tuvo la confianza necesaria para darle un rol de protagonista o siquiera tomarlo en cuenta como un suplente de garantías. De acuerdo con información del diario Español Sport, esto se debe a que la contratación del extremo se manejó entre Bartomeu y su directiva, quienes pagaron 40 millones al Girondiz de Burdeus, sin tomar en cuenta la opinión y los deseos del entrenador, por lo que indirectamente lo condenaron al banquillo en uno de los clubes más competidos del planeta. El atacante paulista únicamente pudo defender la casaca blaugrana durante una temporada en la que sumó unos muy tristes 1067 minutos repartidos en 24 partidos. Su marca personal cerró con 4 goles y 2 asistencias. Al final dejó un sabor amargo, pues fue evidente que mucho de su viacrucis azulgrana no fue culpa suya. Afortunadamente, para la institución, el poco tiempo que duró no impactó en su evaluación, por lo que consiguieron colocarlo en el zenith de la Premier League rusa por un precio muy cercano a lo que ellos habían pagado, pero sin duda tiene un lugar importante entre los fichajes que solo funcionaron en la imaginación del presidente Kulé. Número 3 El 6 de julio del 2015 se anunció con bombo y platillo la incorporación de Arda Turán al Barcelona. El extremo llegaba luego de convertirse en un referente del Atlético de Madrid. Supuestamente su fichaje se dio como deseo expreso de Luis Enrique, que por esos días comandaba el timón de la institución y que tras regresar la gloria europea recibía lo que pedía. Sin embargo, medios como Marca o Sport han reportado que esta fue una operación electoral de Josep María Bartomeu, quien se encontraba en plena campaña y utilizó la transferencia para mostrar su determinación para firmar piezas importantes, ya que invirtieron cerca de 35 millones de euros más 7 en variables. El debut del turco se dio 6 meses después por la sanción que la FIFA le había impuesto a los catalanes y los problemas no se hicieron esperar. Los malestares físicos fueron una gran limitante. Durante su estancia de poco más de dos años, sufrió 10 lesiones, lo que desencadenó que sus apariciones fueran cada vez más contadas. Al final, cerró su paso por el Camp Nou con 55 partidos, 15 goles y 11 asistencias, números que dejaron mucho que desear para un futbolista que en promedio costó un millón de euros por encuentro disputado. Además, al fiasco deportivo que representó su estrepitosa caída del cielo colchonero al infierno catalán. Hay que sumarle las pérdidas económicas, ya que terminó saliendo a la modesta Superliga Turca por apenas una fracción de lo que se pagó por él. Situación de la que ya nunca pudo recuperarse. Número 2. El Barcelona no es para todos, eso no es un secreto y un ejemplo claro es André Gómez. El medio centro portugués llegó a las filas de la institución cinco veces campeona de Europa en 2016 y su paso fue decepcionante. Los expertos atribuyeron su fracaso a que nunca pudo adaptarse a la velocidad de las transiciones en el terreno de juego y que sobre todo no aportó la calidad necesaria, pues una de sus máximas virtudes es la conducción de balón. Y en Cataluña se le pedía jugar fácil un toque o dos escenario en el que cometía un sinfín de errores. Pero algo que debemos tener en mente es que este es un problema que el departamento de inteligencia deportiva de un club tan grande como el Barça tuvo que haber previsto antes de desembolsar 40 millones de euros. Sin embargo, como es normal en las decisiones de Bartomeu, parece que esto no fue tomado en cuenta y la historia fue la de un vuelo en picada. El jugador luso fue intrascendente para Luis Enrique. En su primer año superó los 2.600 minutos, pero en el segundo solo alcanzó a sumar 1.200 con un registro total de tres goles y cuatro asistencias en dos temporadas. Aunque hay que aclarar que la generación no era una tarea primordial en su posición, el error en la contratación de Gómez se hizo evidente con el anuncio del veterano Paulinho, quien llegó para ocupar su lugar y ser una especie de salvavidas para esa zona del terreno de juego. Al final, como hemos visto en este top, su precio sufrió una caída inevitable y terminó saliendo al Everton de Inglaterra por 25 millones. Número 1. La joya de la corona de malos fichajes de Bartomeu. No podría ser otro que Felipe Coutinho, el habilidoso brasileño, desempacó en Barcelona en 2018, luego de unas largas negociaciones con el Liverpool de Jorgen Klopp, pues se trataba de la estrella red y su precio así lo hizo notar, ya que por su talento tuvieron que pagar 120 millones de euros, más 40 en variables. En esos días, el técnico alemán declaró que en una conversación con el habilidoso jugador, le dijo que si se quedaba, podrían construirle una estatua en Anfield, pero que si se iba, probablemente solo sería un jugador más. Una frase que predijo la tragedia, pues en el Camp Nou, siempre se quedó a medio camino entre ser un Neymar o ser un Iniesta. Según la prensa española, la directiva Kulele comunicó desde las negociaciones que su lugar estaría en el centro del campo, a lo fantasmita, pero no consultaron al cuerpo técnico y en la práctica lo llevaron a la banda, desubicándolo y quitándole toda la confianza con la que había llegado. El fichaje más caro en la historia del club cayó en un terrible segundo plano, del que ya no pudo recuperarse. Algunos apuntan a que su falta de carácter y capacidad de adaptación agravaron el escenario. Lo cierto es que con las pocas oportunidades, los resultados no se dieron y cerró sus dos campañas con 76 partidos, en los que anotó 21 goles y dio 11 asistencias. Su venta se convirtió en una urgencia, pero el valor de sus derechos federativos hacían que cualquier negociación se cayera. Para la temporada 2019-2020 se fue cedido al Bayern Múnich, pero la opción de compra no se hará válida, por lo que el Barça y Bartomeu tendrán que encontrarle un nuevo destino, uno que como ya vimos, seguro traerá una inminente pérdida económica. Johan Cruyff, leyenda culé, alguna vez dijo que el dinero está mejor en el campo que en el banco, un lema que por varios años se adoptó en la cúpula blaugrana y que sirvió para que fueran a por los mejores jugadores del mundo. Tristemente, la crisis financiera que atraviesa la institución desde hace un par de años hace que esto sea imposible y la presión facilita que sus decisiones sean equivocadas. La salida de Artur para incorporar a Pjanic, así como todos los movimientos que mencionamos, son ejemplos de la ingeniería fiscal sobre la planificación deportiva, un modelo que el Barcelona debería abandonar, pues en juego está su tradición y sus resultados. Además, están cayendo en esto, justo en los últimos años de Messi, el mejor de su historia, a quien deberían rodear de talento y no de errores. Pero cuéntanos, ¿cuál de estos jugadores crees que merecía más oportunidades en Barcelona? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, dicen que si no lo haces, Bartomeu seguirá más preocupado por demandar a AuronPlay que por acertar los fichajes del Barça. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. Recuerda a la 도 prizes para los miserable barbaridades. Tiene unacompánea de la Plática. Relancias de la Ciudad de San Luis